¿Qué es la red sanitaria? Y por supuesto acá en las unidades, en las regiones metropolitanas, particularmente Resistencia y Seispeña, con gran resistencia, vamos a activar postas fijas de testeos, postas móviles de testeos para poder acercarnos a cada una de las instituciones en caso de que así lo requieran y por supuesto la activación de los mecanismos de guardia con el refuerzo de ambulancias y de personal médico y de enfermería para poder estar alerta frente a cualquier otra circunstancia. Además, todo lo que tiene que ver la interrelación con el uso del barbijo, el sanitizante o alcohol en gel para las instituciones y por supuesto designando responsables que van a estar en el comando electoral para coordinar cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a surgir. Vamos a suspender de 8 a 18 la vacunación y luego la retomaremos a partir de las 18 para que toda la capacidad operativa de la provincia sanitaria esté destinada a las elecciones. Luego de pasado el periodo electoral, ahí retomaremos principalmente la vacunación.